Y nos quedamos en la frontera para hablar del más reciente informe del inspector general de la administración Trump que documenta fotográficamente lo que catalogó como hacinamiento peligroso y detenciones prolongadas en los centros de la patrulla fronteriza. Aquí en Univision lo reportamos primero a través de las cartas escritas en puño y letra de los inmigrantes detenidos. Y ahora pasemos a ver estas imágenes. La primera es una imagen publicada por el DHS, es el centro de detención en McAllen, Texas, ahí lo estamos viendo, y fue tomada el 10 de junio. En esta otra, tomada el 11 del mes pasado, es del centro en Westlaco, Texas, y se observa a un grupo de mujeres y niños en el piso, varios de ellos llevan cubrebocas. Y por último vemos la foto del 12 de junio, comprueba la sobrepoblación en las celdas. Aquí, en esta foto que van a ver a continuación, hay 83 hombres adultos en un espacio destinado para 41 personas, y esta es la imagen de la estación Fort Brown. Así es, podemos ver a esta madre que está justamente frente a un lavamanos que también tiene un inodoro por debajo, y bueno, varios papeles de baños sucios en una esquina. Esta situación de hacinamiento que están viviendo los migrantes, y cuando el inspector general dice que se trata de una situación peligrosa, no nada más para los migrantes, Borja, sino también para los agentes de inmigración en las instalaciones, porque dicen que hay mucha desesperación, que hay personas que han tratado incluso de fugarse, y entonces en peligro está la salud y el bienestar de todos los que se encuentran en ese lugar.